Entraron como si fueran los dueños del negocio y se llevaron joyas, mercadería y demás objetos de valor, los cuales alcanzan un monto de 40 mil dólares. Se trató de un robo el cual se dio en una joyería del Cantón Daule, provincia del Guayas. El propietario del local con impotencia daba a conocer los detalles, hecho ocurrido aparentemente en horas de la madrugada. Hoy en la madrugada, eso de las 3 y 19, me acaban de robar mi negocio. Tal como cual lo ven así, está la vitrina como vacía, ¿no? Hay dos personas que entran, uno entra con casco y otra persona entra con la media nalda y lo que tapa la cara. Presume que alguien logró tener acceso a las llaves del local. Es por ello que la denuncia fue presentada en la fiscalía. Bueno, yo calculo de 40 o mil, más o menos, a 50, porque me han llevado todo lo que ven las víctimas tan vacías. No han entrado por las puertas tranquilamente, creo que como que han sido dueños ya. El fiscal César Peña ya realiza las indagaciones respectivas. Esperan tener datos, pistas, que los logren acercar a los mentalizadores del atraco. Una joyería de este cantón, Daule, había ingresado varios individuos vistiendo máscaras para evitarse identificar por medio de las cámaras y se han sustraído un lote de joyas. Y que en pocos días tendrían los resultados de las investigaciones. Quieren dar con el paradero de los sospechosos. Asimismo se han levantado huellas dactilares para verificar quiénes son las personas que participaron en este hecho. E igualmente se han retenido como evidencia teléfonos celulares. En todo caso, se están actuando en flagrancia para ver qué tipo de organización delictiva ha actuado y proceder inmediatamente a la localización y captura de los mismos. Informó Julio César Saone.